Yo con licor, yo con petas, yo con ladies a la vez Así la paso tranquilamente Así la paso tranquilamente Así la paso tranquilamente He despertado, play, seguimos como puedes ver Es lo que vamos a hacer, liarla, homie, otra vez Pongo la pasamontaña, no quiero que me vean los fake Siempre soman por la ventana El toque se les va muy bien 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 Pensaban que ya me he ido, me tengo ruido para existir El movimiento está conmigo, sigue perdido en su mundo ahí Sigo estando aquí, nunca el estilo se puede morir Vives estando triste y tengo las ganas de vivir feliz Yes, lo que digan de mí así es Entiendo que hablan en las redes, pero si me ven no me ensucien Yes, en matina no me mires Soy uno entre mis sabores, así que flipen colores Yo con licor, yo con piotas, yo con ladies a la vez Así la paso tranquilamente Así la paso tranquilamente Así la paso tranquilamente He despertado, please Seguimos como puedes ver Es lo que vamos a hacer Liar la homie otra vez Pongo la pasamontaña No quiero que me vean los fake Siempre asoman por la ventana El toque se les va muy bien 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 Vehico mentales Es lo que puedes hacer Mientras la paso bien Viendo aquel amanecer Hablan pero no se atreven Sorprenden con la nega la prende Pienso en grande para sentirme conforme La ambición me consume y sigo firme Hablan pero no se atreven Sorprenden con la nega la prende Solo Dios por eliminarme y desear te lo siento No tengo miedo a la muerte La muerte No tengo miedo a la muerte Muerte No tengo miedo a la muerte Yo con licor, yo con piotas, yo con ladies a la vez Así la paso tranquilamente Así la paso tranquilamente Así la paso tranquilamente He despertado, play Seguimos como puedes ver Es lo que vamos a hacer Liar la homie otra vez Pongo la pasamontana No quiero que me vean los fake Siempre asoman por la ventana El toque se les va muy bien 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 El toque se les va muy bien